¿Y qué vas a hacer en Tucumán? Bueno, dar clases de capacitación a la gente de la Escuela Nacional Canchánquín. También tenemos pactadas algunas clases de capacitación para defensa personal, tanto a la policía como en ejércitos, gendarmerías, distintas fuerzas. La Escuela Nacional Canchánquín es una escuela, por eso se llama nacional, que tiene diferentes filiales en todo el país. Gracias por ver el video.